¿Por qué se hacen tantas payasadas en el pelo? Me encantaría preguntarle en él. Es que la contesta, ¿verdad? ¿Gordo? No lo sé. Esto... Siempre me gusta cambiar las cosas. El pelo es la primera cosa que me encanta hacer. Hacer algo nuevo. Y bueno, no sé por qué me gustan las payasadas. Pero ya lo sé que a ti te gusta. Pero... Pero yo soy un poquito más loco. Y puedo hacer todo. Un abrazo, crack. Y bueno, no sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.